Hola, en este módulo aprenderás a gestionar las calificaciones de una asignatura, podrás ver cómo exportar e importar las notas del alumnado desde excel y conocerás las distintas opciones de la configuración de la tabla de calificaciones. Una vez que hayas finalizado este módulo serás capaz de gestionar las calificaciones de los estudiantes haciendo uso de la tabla de calificaciones, importar y exportar las notas de la tabla de calificaciones y de establecer las distintas opciones de configuración. Este módulo está formado por una unidad en la que puedes encontrar los materiales de la misma y varios ejemplos guiados que te ayudarán a realizar paso a paso las distintas acciones y actividades. Para terminar el módulo deberás entregar la actividad y realizar el examen durante los días que dure este. Una vez concluido el período de realización del módulo y en el caso de que la actividad entregada no supere los requisitos mínimos, para aprobar el mismo podrás volver a realizar la entrega una vez más. Para finalizar el curso es necesario completar los cinco módulos y superar todas las actividades y exámenes propuestas en cada uno de ellos. Esperamos que este módulo te ayude a conocer y aplicar las diferentes funcionalidades de exportar e importar las notas del alumno desde Excel y la tabla de calificaciones de una asignatura. Para cualquier duda que tengas puedes ponerte en contacto con nosotros a través del foro disponible en este módulo. ¡Suscríbete al canal!